El gen y también cicatrices de la vida. A mí me empezaron a salir como a los 30. Sí, como a los 30. ¿Tú te tenías? Sí, pues. Ay, se me cayó el edificio. Pero me he hecho tintura sin amoníaco. Ah, por eso. Me he hecho una como especial que solo te agarra la cana. Pero las cejas no tenés ni una cana. Ay, pero cómo tener cejas en las canas. O sea, cana en las cejas. Yo tengo cejas. No tengo canas y tampoco tengo canas en otras partes todavía. Ay, pero qué necesario el comentario. Es que la otra vez me enteré que la señora se tieñe. Yo no sabía. Lo habría esperado a cualquier persona. Es que el otro día fue una obra de teatro. No, qué feo. Fue una obra de teatro. Una mujer con cana en otras partes. No, fue una obra de teatro. No, cuando hablo de otras partes no hay muchas alternativas. No es el co, no es el co. Pero a los hombres le sale. Ni pelo en pecho. No, el pelo en pecho sí. A los hombres le sale cana en el pelo en pecho. Claro que sí, el pelo en pecho se te pone blanquito. Sí, pero eso está bien. Pero tú estás hablando de una mujer. Pero es que el otro día, hace un tiempo, ya feo una obra de teatro en Buenos Aires y hablaba la señora... Yo no tenía ni idea, fíjate. Y la señora... Una actriz, porque era una actriz grande. ¿Pero un personaje? Un personaje, pero contaba que ella se teñía... ¿En eso está Argentina? En eso está Argentina. Entonces, que iba... ¿Tiñéndose? Sí, que ocupaba muy poquita tintura. Era bien gracioso el texto. Que ocupaba muy poquita tintura porque, bueno, porque no es lo mismo que... Tenía que guardar para la parte de abajo. No, porque la parte de abajo ocupaba poquita tintura, pero que tampoco te puede caer un color muy fuerte. Era muy gracioso, pero porque sí, parece que se pone muy canoso a algunas personas. Pero para, tú que compartes camarín, obviamente con mujeres, te ha tocado ver bellos canosos. Yo nunca he visto un bello púbico así blanco, canoso. Falos en el... Falos en camarines, sí, sí he visto. De mujer. ¿Has visto falos? ¿Cómo falos de mujer? No. Así como... Hay mujeres con falos. Disculpa la pregunta. De repente está ahí y se va... ¡Bah! Se nos pasó una. Hola. Hola. No miren. Ay, es algo. ¿Tú no sabías que salían canas en el bello púbico? Ya, pero... La verdad, no, no. O sea... Y pensé que iba a tener tú así negrito toda la vida. Sí, po. ¿Cómo negrito? ¿Ah? No, como negrito toda la vida. Castaño. Castaño tribu. Castaño oscuro. Castaño claro. Visos. Oye, eh... Visos.